Buenos días, mi gente maravillosa de Javeriana Estéreo, Cali, amigos, qué rico celebrar este primero de abril en tan agradable compañía, porque hoy no es un día cualquiera, primero que todo está empezando mi mes favorito, yo cumplo el 6 y evidentemente yo ya desde hoy tiro la casa por la ventana y estoy entregada al festejo. Y segundo, porque históricamente marzo, abril, es muy convulsionado, suceden cosas increíbles que están relacionadas con lo que voy a hablar en el día de hoy. Pues imagínense que en países como Italia, Francia, Polonia, Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal y otros más, hoy se celebra el Día del Pez, si lo voy a decir en español de España del Pez. Es el Día del Poison de Abril y Peche de Abril y equivale al Día de los Inocentazos de nosotros los hispanoparlantes, que lo hacemos el 28 de diciembre. Pues resulta que toda esta gente no lo hace el 28 de diciembre, pero lo hace y ese día es hoy. Así que las tomaduras de pelo, los engaños, las mentiritas, las trampitas, hoy se las hacen los italianos a los italianos. Hay que estar muy atento porque cualquier cosa no quiere decir que uno está cayendo ahí en la trampita. Cuenta la leyenda que la tradición viene del siglo XVI cuando empezaron a cambiar el calendario gregoriano. Resulta que antes el año cambiaba a finales de marzo, principios de abril, ya el primero de abril era año nuevo y entonces wow, se festejaba la llegada del año. Cuando se cambió este calendario hubo países que se quedaron atrás, como por ejemplo Estados Unidos, que lo seguían celebrando en esta fecha a finales de marzo, principios de abril. Entonces la gente, como siempre los que siempre están a la vanguardia, ya se sienten superiores, empezaron a burlarse de los quedados y decían que eran tontos, que era el día de los tontos. Y después esto se fue reemplazando con un poquito de broma, de cachondeo, como decimos acá en España, y se quedó con el tema de pez de abril. El mismo Napoleón se la montaron porque Napoleón se casó en un día como hoy y entonces a él lo llamaron el gran pez de abril. Así que como pueden ver, energéticamente es un día poderoso, es divertido y nos pone a pensar cosas, que es lo que a mí siempre me gusta, ¿no? La inspiración que puede venir de algo, que hace que uno asocie con temas importantes en la vida de uno. Y precisamente hoy pues he hecho unos pescaditos, unos pececitos, porque quiero hablar de la mentira, que es un tema tan delicado, ¿no? Y es un tema a veces tan ambiguo, pero realmente hay que mirarlo. Porque resulta que, dicen por ahí los que se han puesto a estudiar el tema, que una persona en promedio dice al día más o menos como 200 mentiritas. Porque resulta que entre las mentiritas hay que meter las mentiras blancas, las piadosas, las chiquiticas que uno hace por proteger al amigo, ¿no? Hay que meter cuando uno omite algo que lo sabe, pero no lo dice o no lo corrobora. Y hay que meter también un síndrome que sufrimos muchos, que es la exageración, ¿no? A veces exagerar es mentir. Por ejemplo, me leía en todos estos temas en Estados Unidos donde se dice en el sueldo, porque no en todos los países nos decimos el sueldo. Por ejemplo, una persona que dice que gana 90 mil dólares al año y resulta que realmente está ganando 50 mil. Pues eso es una exageración y por lo tanto es una mentira. Entonces, ¿por qué mentimos? ¿Por qué que lance la primera piedra el que nunca diga una mentirita en su vida? ¿Por qué mentimos? Primero que todo, para no decepcionar. Muchas veces el prójimo tiene una imagen nuestra, espera recibir algo de nosotros, espera que le digamos algo que él cree que nosotros sabemos y resulta que uno no lo sabe y por lo tanto se lo inventa. Así que esa frase, ese chiste que uno dice a veces a lo Google, ¿no? Yo todo lo sé y lo que no sé, me lo invento, tiene su base de verdad. Entonces, cuando uno quiere impresionar, cuando uno quiere ser valorado, pues muchas veces infla la cosa para que el prójimo siga creyendo de uno lo que cree que es uno. La imagen que uno proyecta hacia el exterior. Vayan pensando que esto tiene que ver con inseguridad y con baja autoestima, ¿no? Entre uno más se vaya fortaleciendo, entre uno más se va sintiendo orgulloso de lo que es y de lo que ha podido. Evidentemente, menos necesidad tiene de mentir. Pero para llegar a todo esto se necesita un trabajo de fortaleza interior grandísimo. ¿Por qué se miente? Se miente por prestigio. No tantas veces, yo tengo un renombre, la gente me ve de determinada manera y yo necesito mantener este prestigio y por lo tanto digo una mentirita. ¿Cuál es el problema de la mentirita? Que resulta que una vez sale la primera mentira, atrás viene una cadena. ¿Por qué? Una mentira va atrayendo a la otra. No, yo no puedo ya meter la verdad porque ya empezó esta historia psicodélica subreal que empecé a inventar. Entonces, ¿qué pasa? Se va poniendo la cosa cada vez más grande, se le va saliendo de las manos porque se hizo una gran mentira que ya no se puede cortar. ¿Qué pasa con la gente es muy prestigiosa? Y esto se ve mucho, por ejemplo, en el mundo de los deportes, de la política, de la gente, de las figuras públicas. ¿Qué sucede? Que no admiten públicamente la mentira. No admiten que dijeron algo que no era cierto y por lo tanto después se desencadenan todas las cosas y los casos judiciales que tenemos que ver. Cuando es sencillo desde el principio decir, ups, mire, no fue así. De pronto se economizarían todos mucha, mucho cansancio. Uno miente por necesidad de afecto. Cuando la persona no quiere perder a los seres queridos que tiene alrededor. Mi amor, ya salí, ya estoy llegando y mentira, no ha salido todavía de la oficina. Mi amor, te prometo que no voy a tomar más, pero sigue tomando, pero necesito que la otra persona confíe en mí porque no la quiero perder. Te juro que es la última vez y uno sabe que no es la última vez. Hay una serie de mentiritas que usamos todos que no hay nada que hacer. Ahí están. Por ejemplo, cuando la persona no asume que se levantó tarde, que se le hizo tarde, que va a llegar a la reunión tarde. En vez de decir la verdad, que sería lo adecuado, la persona dice que hay mucho tráfico, que hay trancón, que se le atravesó un perro en el camino, que un platillo volador aterrizó, cualquier cosa con tal de no decir la verdad. Entonces, es bueno en un día como hoy revisar por qué uno cae en ese juego y qué pasaría si uno dejara de jugar a eso, qué pasaría si uno empezara, como en las películas estas que vemos tan divertidas, de decir la verdad. ¿Qué más pasa? Lo que les estaba diciendo, que una mentira muy severa, cuando ya se mete en territorios grandes, resulta que ya empiezan a tener otro tipo de problemas mayores, como por ejemplo, problemas legales, ¿no? Esto con los fraudes, con Hacienda, hay unas estadísticas gigantescas, gigantescas, de toda la gente que siempre trata de hacerle trampita al sistema financiero. Entonces, pues, ahí la cosa también se puede crecer. Cuando ya la cosa se crece muchísimo, cuando ya se vuelve incontrolable, cuando ya se vuelve una patología, es decir, una enfermedad, cuando ya es algo que trasciende el poder de darse cuenta, se llama la mitomanía, ¿no? La persona es una mitómana y esta persona mitómana ya pierde la dimensión entre qué es realidad y qué es fantasía y termina muchas veces creyéndose el cuento. Ojo, cuando uno repite mucho la misma mentira, al final uno mismo duda si era verdad o era mentira, termina tragándose el cuento. Así que también mucho cuidado a uno no perder el sentido de la realidad, ¿no? La persona mitómana transforma la realidad. Y después, a partir de ahí, esto hay un espectro de posibilidades alucinantes. Acuérdense de la película del varón de Buchhausen, ¿no? Donde el señor realmente hacía cualquier tipo de cosa para que las cosas parecieran verdad. Y hay otros síndromes, además, desde Buchhausen, que es el de Gánster. Y después podemos hablar de alucinaciones, que son las personas estas que ven lo que, mejor dicho, uno no se le ocurre que podría pasar. Y, por último, también hay otro tipo de enfermedades como la amnesia, ¿no? Que es la persona que ya no se acuerda de nada. Como podemos ver, el espectro de la realidad es gigantesco. Hay una psicóloga muy interesante que encontré que se llama Ami Morin. Ami Morin escribió un libro muy chévere que se llama 13 cosas que no hace la gente mentalmente fuerte. Y, evidentemente, una de esas 13 cosas es no mentir. Encontró una cantidad de cosas interesantísimas. Esta señora hizo este estudio en la Universidad de California. Y resulta que aquí viene la parte a la que yo siempre llego, no me pregunten cómo, pero que es la que a uno le gusta, ¿no? Es la que realmente le trae paz interior. Que es, efectivamente, la gente que miente vive en malestar. El tema de la conciencia, el tema de los valores, el tema de estar bien, de estar mal, sí es cierto en una persona sana. En una persona psíquicamente sana, cuando miente, se siente mal. Y sabe que no es lo correcto y sabe que le queda un guardado acá. Así que, esta señora promueve, efectivamente, el obrar a través de la verdad para tener bienestar. O sea, fíjense que al final se vuelve hasta en un tema personal, ¿no? En un tema de autoestima. Si yo aprendo a vivir en una dimensión más auténtica, si yo aprendo a decir las cosas como son, no voy a llegar tarde porque me desperté tarde, punto, estaba cansada, necesito justificar la vida, va a tener otro sentido porque, entonces, las relaciones con los demás van a ser más puras, van a ser más transparentes, van a estar basadas realmente en un respeto mutuo. Porque si vamos a mirar, que es el tema que yo siempre analizo con la infidelidad, porque la infidelidad es una mentira, es mentir, a menos de que la pareja haya llegado a un convenio abierto. No, porque es que también está el otro tipo de que la mujer o el hombre que cierra un ojo porque sabe que el otro, pero nunca lo dialogan. Todos estos son mecanismos basados en la mentira. Entonces, cuando uno empieza a asumir su vida desde la verdad, es cierto que se gana bienestar, es cierto que se gana felicidad, porque la frase suena ñoña, no tiene la conciencia limpia, pero realmente es cierto porque la persona se siente pura, se siente limpia, se siente transparente, no tiene nada que tapar, no hay secreto, no hay escondido, no hay guardado. Entonces, un caso que hay que sacar hoy, que es interesantísimo, fue el del deportista Armstrong. Acuérdense que este hombre duró 10 años de su vida mintiendo, diciendo que nunca se había dopado. Ustedes saben lo que es aguantar 10 años tremenda mentira, dándole la cara a la gente, con otros además afectados, porque evidentemente hubo deportistas que no recibieron lo que se merecían porque este señor lo había ganado. Así que acuérdense el gran destape que él hizo en el 2013, en el programa de Oprah, cuando confesó la verdad. Dicen que el alivio, el peso que este señor se quitó encima, fue grandísimo. Y yo creo que sí, en muchas cosas a veces es mejor de verdad los 5 minutos de estar sonrojado a estar 100 años cargando un saco de piedras. Bueno, más estadísticas interesantes. Todos mienten, todos mienten. Hicieron, estos son estudios, ¿no? Yo estoy encontrando cifras, pero me encanta ver la cantidad, porque uno se da cuenta lo humano que son estos temas, ¿no? No es decepciones, ni es de personas malas, ni es de personas quién sabe qué cosas. Es decir, son momentos por donde todos los seres humanos nos vemos encarados. ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Desde la verdad o desde la mentira? Pues, un 56% de estudiantes de, estos eran de Administración de Empresas, confesó que se había copiado en el examen final. 41% de personas confesaron que habían sido infieles o que habían tenido pensamientos de infidelidad. Y otro dato que es interesante y tiene que ver con la coherencia. Estas personas dijeron que si estuvieran seguras que no se las iban a pillar, hubieran sido infieles. A lo que quiere decir con todo esto, que hay un tema interesantísimo de coherencia en todo esto. ¿Cómo lograr vivir una vida en libertad, con respeto, con compromiso, con coherencia, con felicidad? Así que cuando algo empieza a fallar, en vez de decir una mentira, es mejor orar, es mejor actuar. Y si algo ya no va, pues hay que salir con la verdad y decir, esto ya no va más. Aquí hice dos ballenas. Después de mis pececitos pequeños, vienen aquí las ballenas de las conclusiones. Cosas interesantes que me encontré. Cuando uno dice una mentira solo, yo le miento a un grupo de gente, yo le miento a mi mamá, lo que sea. Cuando yo digo una mentira solo, tengo adentro un mecanismo de protección donde yo intento convencerme que yo soy de todas formas una buena persona. Tengo toda una lucha interior para decir, ok, hice esto, pero no pasa nada, yo sigo siendo buena. Hasta este encontrón con la moral. Cuando yo miento en grupo, cuando yo estoy con un grupo de amigos, uy, los picarones, y entonces vamos a hacerle una trampita, vamos a hacerle una picardía, parece que la mentira se aligera y no pesa tanto. En grupo, cuando está el rebaño junto, más o menos uno se escuda diciendo que es que lo estoy haciendo por protegernos todos, por ayudar a los demás. Es más o menos como un toquecito de Robin Hood en todo esto, ¿no? Yo justifico mi mala acción con mi falta de respeto o mi omisión o mi protección o lo que sea porque estamos en grupo. Evidentemente, todo esto conlleva siempre a un dilema de valores. Es decir, uno puede decirle mentiras a la humanidad entera, pero cuando uno tiene que confrontarse con uno mismo, ahí sí que empieza este dilema de valores y uno empieza a preguntarse ¿por qué lo hice? Hombres y mujeres mienten. Pero miren qué interesante, esto me encantó. Parece que la mayoría de los hombres mienten para sentirse mejor ellos mismos. Las mentiras son para que ellos no salgan mal. En cambio, vamos a estos temas de género que son realmente divertidos. Cuando las mujeres mienten, lo hacen para no sentir mal al prójimo. ¿Cuántas veces a uno no se le acerca la amiga y la camisa le queda fea y uno no es capaz de decirle que le queda fea? Uno la deja salir a la calle así porque, pobrecita, no quiero que pase un mal rato o se ofrenda conmigo o que yo la pierda como amiga. Entonces, interesante ver esto porque aquí de una manera u otra todos siempre intentamos salvarnos. ¿No? En el amor y en la guerra todo se vale. No es tan cierto. Hay que ver realmente que la salvada sea auténtica y basada en la verdad. ¿Por qué se miente? Se miente por falta de confianza en el mismo. Evidentemente, entre más débil me sienta yo, pues más tengo que disimular. Se miente muchas veces por vergüenza, miedo al castigo, de esta vez histórica. Se miente por la crítica para no ser criticado. Yo prefiero mimetizarme y pasar inadvertido. Y otras veces, que es la más grave, por tener el control. Aquí ya hay una dosis de mezquindad en el tema. ¿No? Porque aquí viene en juego el asunto de la manipulación. ¿No? Cuando yo ya manipulo, cuando ya yo entro a obrar en la libertad del prójimo, a engañarlo, a hacerle creer lo que yo quiero creer, a que él haga lo que yo quiero que haga, que a eso se llama manipulación. Y ahí sí, ya la cosa se pone, como dicen en España, chunga, se pone maluca. Y bueno, mi gente bella, excusas, las que uno quiera, mentiras, las que uno quiera. Una de las que me llamó la atención, que tiene que ver con el shopping compulsivo, esta es bastante frecuente, porque es que estaba en descuento. No, 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 no me pude aguantar. Es que costaba 13 euritos. Mentira. Estaba en tarifa llena, a mí me gustó y me la compré. Así que yo creo que también es una buena oportunidad para que uno asuma las riendas de su vida, asuma sus obras, sus consecuencias, decida cuándo quiere justificar, cuándo no quiere justificar, pero sí intentar lo menos posible abocar a la mentira. O sea, la mentira tiene un peso feo, tiene una energía densa y sobre todas las cosas no nos hagamos los locos. Una mentira lleva a otra mentira. Quiero terminar con el tema de la educación que está aquí en la parte baja de la ballena, que es uno no nace mentiroso, uno aprende a ser mentiroso y la infancia es importantísima. Por eso es que en educación ni uno puede mentir. Cuando yo escribí Cómo crear niños en tiempos difíciles con Marialena López, lo primero que pusimos en honestidad era eso, ¿no? Uno no puede enseñarle a un niño que no diga mentiras. Si yo le estoy diciendo al niño cuando me llama por teléfono a alguien dile que no estoy, dile que no estoy. Es decir, todo esto nos requiere siempre un trabajo de transparencia muy fuerte y para ello yo tengo que estar fuerte, tengo que tener total empoderamiento, tengo que tener total coherencia en mi vida y aprender a asumir. Así que atención con los que tienen niños alrededor porque ahí es donde uno va enseñándoles a mentir o a enfrentar la vida desde la verdad. Otro caso divertido que hay en la niñez es cuando el niñito dice lo que uno no quisiera que dijera, a lo cual hay que tener cuidado con lo que yo hablo delante de él, pero cuando él dice la verdad yo no puedo mandarlo a callar, está diciendo la verdad. Así que el tema es bastante interesante, ahí les dejo el mes de abril para que se le abren los que quieran tomarse del pelo que delicia y hacer un inocentazo pues que delicia hoy está permitido. Soy Daniela Violi, todos los segmentos para Javriana Estéreo Cali están disponibles en mi canal de YouTube, les agradezco que pasen por ahí porque como yo no digo mentiras, yo no compro votos, yo no compro likes, yo no compro nada, a lo cual mi crecimiento es orgánico, está siempre supeditado al amor y al apoyo que ustedes me dan. Muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante y nos volvimos prontito. ¡Gracias!